El Príncipe Yo que te amé Te di mi vida entera en mi corazón Sin embargo tú me engañaste De mi amor te burlaste No te importaba el amor que yo sentía por ti No te importó mi dolor y me hiciste sufrir Lo pagarás Lo pagarás Con el amor no se juega más si es de verdad Lo pagarás Lo pagarás Con el amor no se juega más si es de verdad Yo nunca pensé llegar a amar así como te amo a ti Que dolor Hay en mi alma Hay amor Me engañaste Me engañaste No te importaba el amor que yo sentía por ti No te importaba el amor que yo sentía por ti No te importaba el amor que yo sentía por ti Lo pagarás Lo pagarás Lo pagarás Lo pagarás Con el amor no se juega más si es de verdad No te importaba el amor que yo sentía por ti No te importaba el amor que yo sentía por ti Yo nunca pensé Llegar a amar así como te amo a ti Sin embargo tú Me engañaste De mi amor Te burlaste No te importaba el amor que yo sentía por ti No te importó mi dolor y me hiciste sufrir Lo pagarás Lo pagarás Con el amor no se juega más si es de verdad Lo pagarás Lo pagarás Con el amor no se juega más si es de verdad Lo pagarás 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 Gracias.